¿Quién es? ¿Quién es? Adivina, adivinador ¡Ay, güey! Yo estoy aquí con mi público que tanto me gusta para jugar este juego que se llama... Adivina, adivinador Adivina, adivinador ¡No, no, es cierto! ¡No, ya cállense! ¡Ya! Si no soy Don Francisco, estoy jugando ¡El Chacán! No, miren, yo le... ¡Cállate, Villalpano! Yo les voy a decir una adivinanza y si ustedes la saben, me la tienen que decir si me la contestan bien, se ganan un premio y si no, se llevan premio de consolación ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¡Este está! ¡Ay, bien jugador! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¿Su nombre? Daniel ¿De qué pantano? Digo, ¿de qué pantano? Te confundí con Shrek, perdóname ¿De dónde nos visitas? De Bakersfield Ahí te va la adivinanza ¿Quién dice que te llamas? Daniel Shrek, ok Larga, resbalosa y ruda También es suave, negra y bigotuda La ría de... ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡La foca! No la supiste, güey Pero de todas maneras te voy a dar algo para que se te pare el pajarito ¡No! Mira, pones este bebedero en tu jardín y aquí se va a parar el pajarito ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos con el que sigue! ¿Quién quiere participar? ¡Hasta dos manitas! ¡Véngase para acá! ¡Y güey! ¿Su nombre? Miguel Miguelón, ¿de dónde eres Miguel? Aquí de Healer Rock De Healer Rock, ok Ahí te va la adivinanza, Miguelón Tiene sus bolas y un largo palo Hasta tu novia en la mesa siempre lo ha jugado Y seguro le ha gustado Eh... Villar ¡El villar! ¡El villar! ¡Sí! ¡Ay, güey! Muchas felicidades Mira, te llevas tu playera de noches con platanito La oficial Muchísimas gracias, Miguelón Felicidades Póntela Gracias ¡Ya le valí madre yo! Y se quedó viendo su playera ¡Vamos con una mujer! ¡Una mujer! ¡Ay! ¡Véngase mi chimoltrufia! Gracias ¡Que pase la desgraciada! Señorita Laura, ¿de dónde nos visita? No, de Highland Park ¿Y su nombre? Gualdina Gualdina ¿Cómo? Gualdina Walt Disney, ok ¿Cómo es el nombre? Gualdina ¿Gualdina? ¡Se llama Gualdina! No, ya para qué le ponemos apodos Se llama Gualdina Ok A ver Gualdis 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 Algunas mujeres las tienen más delgadas Algunas son aguadas Unas caídas Y otras levantadas Las boobies Las boobies ¡Cállate tú! Algunas mujeres las tienen caídas Unas más delgadas Otras son aguadas Unas caídas Y otras levantadas Gualdina No Las boobies No, con las boobies Las loobies Ay, no contestaste bien Pero te voy a dar algo Para que te den unos tallones Mira, con este estropajo No, hombre Te van a dar unos tallones Pero tremendo Ay Gracias Gualdis Gracias 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 ¡Gracias!